... Bueno amigos televidentes, estamos en la parte final de esta edición de Acalzón Quitao Prime Time con el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila. En varias instancias en este programa, y últimamente con más intensidad, el candidato a gobernador del PNP, Luis Fortuño, dice que si el 5 de noviembre la gente lee en los periódicos que Aníbal Acevedo Vila ganó la gobernación, habría un efecto psicológico devastador en el país y la incertidumbre continuaría o prevalecería. ¿Qué dice Aníbal Acevedo Vila si la realidad fuera a la inversa? ¿Qué dice Aníbal Acevedo Vila si los periódicos leyeran que Luis Fortuño vence como gobernador? Pues me llamarías ese día y te contestaría, pero yo no estoy trabajando para eso, yo estoy trabajando para que el pueblo de Puerto Rico entienda de qué se trata esta elección. ¿De qué se trata la elección? ¿De jueces del Supremo? ¿De un contralor? Se trata de muchísimas cosas. Se trata primero de una mentalidad republicana de gobierno, que es lo que prácticamente trae Luis Fortuño a la discusión pública, una mentalidad donde el gobierno es algo malo y hay que sacar al gobierno de todo, por eso está planteado en su propuesta de reforma contributiva, cortarle mil o mil quinientos millones de dólares al presupuesto del gobierno, que es despedir 30 mil empleados públicos. Se trata de regresar a las políticas de privatización del pasado, porque todos sabemos que Luis Fortuño era el arquitecto de esas políticas de privatización, que es un pensamiento republicano. Se trata de ver el Tribunal Supremo de Puerto Rico como un botín de guerra, o como un banquete, como han dicho. Se trata de darle más poder a José Aponte, a Jorge de Castrofón, a Norma Burgos, porque el país tiene que entender esto. Cuando usted vaya a votar el 4 de noviembre, ¿usted quiere premiar a esta mayoría legislativa? Si usted quiere premiar a José Aponte, a Norma Burgos, a Jorge de Castrofón, pues usted tiene la alternativa de votar por el otro partido. Pero al otro día, ellos entenderían que usted los aplaudió y les está dando más poder. Luis Fortuño dice que no va a votar a nadie, que él al único que quiere votar es a usted. Pues yo creo que parte de lo que el país ha visto durante las últimas semanas, más dramáticamente, es la falta de profundidad desde el punto de vista de sus posiciones. Luis Fortuño, todavía no ha podido explicar cómo él va a ejecutar ese recorte de mil... Oye, repito, yo les invito a que miren los periódicos de las últimas dos semanas. Un día dijo que costaba mil millones, después dijo que costaba mil trescientos, después dijeron mil setecientos millones de dólares. No hay ni un solo economista en el país, con seriedad, que no te diga que hacer eso es despedir 30 mil empleados públicos. Entonces, nosotros llevamos cuatro años dando una batalla por salvar el crédito de Puerto Rico, tomando las decisiones difíciles que había que tomar, pero protegiendo el empleo de los empleados públicos. Para que ahora, por una decisión politiquera, le demos el poder a una persona que en lo que cree es precisamente en todo lo contrario. ¿Y qué garantía usted le puede dar al país, realmente, de que si votan por usted el 4 de noviembre, aquí la cosa va a mejorar? ¿Qué garantía usted le puede dar de eso al país, gobernador? Pues mira, Rubén, la garantía de la voluntad y la determinación de hacer lo que hay que hacer por Puerto Rico, en esta ocasión, con una Cámara y un Senado, que de verdad responda a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, que nos permita aprobar ese alivio contributivo, que hemos llamado el alivio popular, que de verdad venga a beneficiar la clase media trabajadora, pero a la misma vez, proteger el empleo de los empleados públicos. ¿Se puede creer en usted? Yo creo que el país... ¿Se puede creer en Aníbal Acevedo Vilá? Pues definitivamente sí. ¿Y sabes por qué? Entre muchas razones. Porque siempre vengo de frente. Y aun cuando son decisiones difíciles, no agradables, las digo de frente. No rehuyo la responsabilidad. Y si algo necesita Puerto Rico en este momento histórico, es un liderato vertical que venga de frente. Eso vale mucho, especialmente porque los problemas que tenemos hoy, que los compartimos con el resto del mundo, los altos costos del petróleo, los aumentos en los costos de alimentos, los compartimos con el mundo entero, requieren de un liderato con verticalidad, con profundidad y con valentía. Y eso es lo que he hecho toda mi vida y es lo que le ofrezco al pueblo de Puerto Rico. Gobernador, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche en esta edición de Calzón Quitao Prime Time. Muchas gracias a ti y éxito. Muchas gracias. Y bueno, amigos televidentes, hasta aquí esta edición de Calzón Quitao Prime Time. Estuvo con nosotros el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Así que nos vemos el próximo lunes, como de costumbre, a las 4 de la tarde en Primera Plana. Hasta luego y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!